Correta de órdenes, por favor acá, latril 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 Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila, acompañado de autoridades civiles y militares. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Salinas Camilla. Salinas Camilla. Se pone a órdenes del presidente Madero. Comprometiéndose a bombardear la ciudadela de la Ciudad de México. Edificio en el que se habían atrincherado los sublevados golpistas. Pero los rápidos acontecimientos posteriores consumaron en la toma de la presidencia por Victoriano Huerta. Ante su alto sentido del honor militar, Salinas Camilla decide unirse al ejército constitucionalista. Primeramente organizó e instituyó militarmente a un grupo de voluntarios revolucionarios en Cuatro Ciénegas. Posteriormente se dirigió a los Estados Unidos a fin de adquirir armamento para la causa revolucionaria. Inclusive con sus propios recursos económicos. Pero siempre apegado a su deber como soldado. Durante su estadía en la ciudad de Laredo, Texas. Aprovecha la ocasión para hacer observaciones y levantar planos de las fortificaciones federales de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Mismas que después servirían a las tropas revolucionarias para capturar esa ciudad. En base a los conocimientos de mecánica, ingeniería y metalurgia del teniente Salinas Camilla. En abril de 1913 adquiere en el extranjero maquinaria que fue indispensable para la fabricación de cartuchos, pólvora y reparación de armamento. Favoreciendo a la causa revolucionaria. El 5 de junio de 1913 fue ascendido al grado de capitán segundo e incorporado al estado mayor del primer jefe del ejército constitucionalista. En el mes de julio siguiente asistió valientemente a la toma de la candela, verificada por el coronel Jacinto B. Treviño, de quien el capitán Salinas era ayudante. Posteriormente asistió a los combates de Estación Madera y Parras para participar posteriormente en los combates de Torreón Coahuila. Los cuales se llevaron a cabo del 25 de julio al 5 de agosto de 1913. En los que una vez agotadas las municiones del bando revolucionario, este se ve obligado a replegarse hasta Durango. Cumpliendo órdenes recibidas, parte a Hermosillo, Sonora, para incorporarse al ejército del noroeste. A su arribo encontró un maltrecho biplano Martin Pusher, fuera de servicio. Pero conocedor no solo de cómo volar, sino también hábil en conocimientos de mecánica y metalurgia, el entonces capitán Salinas Camiña solicita autorización para reparar y modificar esa aeronave. Lo cual lleva con éxito en un taller de ferrocarril, bautizando ese avión como el Sonora, con el que entabla el primer combate aeronaval en el mundo el día 14 de abril de 1914. Todo esto sobre la bahía de Tocolobampo, Sinaloa. Al volar él como piloto y el maquinista naval Teodoro Madariaga como bombardeador, atacando en repetidas ocasiones al cañonero federal Guerrero, volando con gran valentía durante más de una hora y 30 minutos, lanzando rudimentarias bombas que el propio Salinas Camiña había fabricado. Obteniendo como resultado que la aeronave enemiga se retirara de la bahía de Tocolobampo, evitando que ésta accionara su artillería en contra de las tropas revolucionarias. En telegrama enviado por la Secretaría Particular del primer jefe del Ejército Constitucionalista decía, de Chihuahua, el 15 de abril de 1914, señor licenciado Rafael Surabán, Ciudad de Juárez. Primer jefe recibió con fecha de ayer del general Obregón de Tocolobampo el siguiente mensaje. Honrame comunicar a usted que me he sentido orgulloso al presenciar hoy el vuelo llevado a cabo por el intrépido Capitán Gustavo Adolfo Salinas, acompañado del primer maquinista del Tampico, señor Madariaga, quienes permanecieron más de hora y media a 4 mil pies de altura lanzando bombas sobre el guerrero. Espero que obtendremos magnífico éxito con oficiales que saben despreciar la vida cuando se trata de la patria. Felicito a usted por tener a su lado esta clase de hombres saludables, lugar en donde sus valiosos servicios ayudaron a la captura del puerto de Mazatlán, pues en ese lugar bombardea y destruye varias piezas de artillería huertista. Durante ese combate informa del encallamiento del buque federal Morelos en la bahía de Mazatlán, para lo cual recibe la orden de emplazar dos cañones en la isla de piedra, próxima al buque encallado que aún contaba con sus piezas de artillería intactas, entablando un intercambio de fuego a muy corta distancia, logrando unir definitivamente al buque enemigo. No obstante de que el capitán Salinas Camiña había sido herido en el cráneo, éste se dio al mando de los cañones revolucionarios hasta concluir con su misión y alcanzar la victoria. Tiempo después, sigue con sus vuelos en el avión Sonora para bombardear las fuerzas enemigas a las que causó un gran número de bajas, no sólo entre muertos y heridos, sino por las deserciones que se registraron por el pánico que provocaba a bordo de su aeroplano. Pero el 18 de mayo de 1914 sufre un accidente al volar a baja altura sobre Mazatlán, en el que su avión queda completamente destruido. Al sanar de sus heridas, el recién ascendido mayor Salinas Camiña es transferido al Estado Mayor del Ejército Constitucionalista, asignándole el mando del Segundo Regimiento de Artillería de Campaña del Ejército del Noroeste. Varios son los hechos de armas que fueron registrados en el historial de servicios del general Salinas Camiña, pero sin duda uno de los episodios que demostraron el temple y valor de este militar fue durante la batalla de Celaya, pues se le ordenó defender con tan sólo 27 hombres, entre oficiales y tropa, una posición de artillería que había emplazado en la hacienda de La Loza. El 12 de mayo de 1915, enfrentando 14 cargas de caballería enemiga en forma consecutiva, rechazando todas y cada una de ellas, propiciándole al enemigo más de 400 bajas en menos de 5 minutos, pero perdiendo en ese desigual combate a 20 de sus elementos subordinados con quienes había peleado hombro con hombro. Al triunfo de la revolución se le confiere el ascenso a coronel, con fecha 16 de diciembre de 1915, asignándose la tarea de organizar los talleres de artillería, cumpliéndola cabalmente para después ser enviado en Comisión del Servicio a Europa, en donde adquiere motores y aeronaves para el Departamento de Aviación Militar. En recompensa a sus valiosos servicios prestados, es ascendido el 21 de marzo de 1917, al grado de general brigadier, nombrándosele jefe del Departamento de Artillería de la Secretaría de Guerra y Marina, del 8 de octubre de 1918 al 20 de febrero de 1919, fecha en que fue nombrado jefe del Departamento de Caballería de la propia Secretaría, puesto que desempeñó en dos ocasiones hasta el 11 de febrero de 1920, en que fue comisionado a los establecimientos fabriles militares, volviendo a dirigir el Departamento de Artillería. Del 11 de abril de 1921 al 31 de octubre de 1925, ocupa la jefatura del Departamento de Aviación. Durante su gestión, adquiere modernas aeronaves para la aviación militar nacional. Igualmente, apoyó la continuidad del diseño y fabricación de aeronaves militares mexicanas, reorganizando a este departamento en escuela, talleres y escuadrones de pelea, bombardeo y observación, dándole de esta manera a este departamento ya un carácter de fuerza aérea. El general brigadier piloto aviador Gustavo Adolfo Salinas Camiña continuó prestando sus servicios con gran distinción a la nación mexicana. Dirigió nuevamente a la Fuerza Aérea Mexicana del 1 de diciembre de 1942 al 31 de octubre de 1945, cuando nuestro país declaró el estado de guerra en contra de las potencias del eje. Para ello, Salinas Camiña gestionó durante su mando la adquisición de 251 modernas aeronaves de combate y de adiestramiento para la Fuerza Aérea, aeronaves con las cuales fueron patrulladas nuestras costas y aguas territoriales. Además de que personalmente supervisó el adiestramiento desde el Escuadrón Aéreo 201, única unidad de combate mexicana que participó en la Segunda Guerra Mundial más allá de nuestras fronteras. Con gran liderazgo y autoridad, continuó prestando sus servicios dentro de las Fuerzas Armadas. Pero como Águila que presiente su fin y busca volver a su nido, el general Salinas Camiña retorna a su natal Cuatrociénegas, Coahuila, como comandante de la guarnición militar. Fallece en esta ciudad el 5 de marzo de 1964 y es inhumado en el Panteón de San José. En su historial de 52 años de servicio a la patria mexicana, le fueron registrados los siguientes premios y condecoraciones. Legión de honor mexicana, condecoración de mérito técnico de primera clase, condecoración del mérito revolucionario, condecoración del mérito aeronáutico de primera clase, condecoración de perseverancia de quinta, cuarta, tercera, segunda y primera clase. Cruz peruana de aviación de primera clase, alas de la aviación francesa, cruz de guerra de primera clase, por 137 hechos de armas, combates comprobados. Como un homenaje póstumo a este caballero del aire, quien dejó un legado de honor, valor y lealtad a la Fuerza Aérea Mexicana, esta asignó a la base aérea militar número 9 de La Paz, Baja California Sur, el nombre de este ilustre hombre de armas, general de división, piloto aviador, Gustavo Adolfo Salinas Camiña. A 50 años de su fallecimiento, del general de división, piloto aviador, Gustavo Adolfo Salinas Camiña, recordamos con orgullo la ejemplar vida de este célebre personaje de la historia nacional, el cual debe ser un verdadero orgullo y ejemplo para las presentes generaciones de esta ciudad y del pueblo mexicano. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 El comandante del 105 Batallón de Infantería y la señora Rosa María Salinas realizarán una guardia de honor en la tumba del extinto general de división piloto aviador Gustavo Adolfo Salinas Camiña, motivo por el cual invitamos a las autoridades del presidium, así como a la totalidad de los presentes, a trasladarse a la tumba del extinto general Salinas Camiña. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! En estos momentos, las autoridades civiles y militares que presiden este evento colocarán la ofrenda floral en la tumba de nuestro compañero de armas. ¡Gracias! La banda de guerra del 105 Batallón de Infantería tocará el toque militar de silencio para honrar la memoria del extinto general de división piloto aviador Gustavo Adolfo Salinas Camiña. ¡Gracias! Con motivo de este acto luctuoso, el ciudadano Javier Mendoza Salinas, nieto del extinto general Salinas Camiña, hará uso de la palabra para dar a conocer los sentimientos de la familia Salinas. Buenos días, honorable presidio. Las autoridades que el día de hoy nos acompañan, muchas gracias por estar aquí presentes. Tengo el honor de dirigirme ante ustedes, representando a la familia Salinas y muy en particular de mi madre que el día de hoy nos acompaña, mis primos, mis tíos, muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy recordamos y reconocemos todas las actividades que realizó mi abuelo, el general Gustavo Adolfo Salinas Camiña, a sus 50 años de fallecimiento y como bien comentó el presidio, recordando los actos heroicos que le dieron razón, como fue la Fundación de la Fuerza Aérea Mexicana, entre los primeros cinco, el primer bombardero mundial que se celebró en México y fue el carácter mundial, la primera escuela de aviación en México y la Fundación del Escuadrón 201. Es un placer visitar Cuatro Cénegas, Coahuila, una de nuestras familias Salinas, aquí fue donde se originó y después ya de siete generaciones. Muchísimas gracias. El día de ayer platicando con compañeros, conviviendo, con la comunidad, reconocemos el gran valor de los compañeros que están aquí de Cuatro Cénegas, les agradecemos muchísimo su participación, el día que hoy nos acompaña, que celebramos este aniversario. Muchísimas gracias. Quiero felicitar, quiero felicitar a los servidores públicos que también hoy nos acompañan, los militares, por hacer estos homenajes, preservarlo y darnos motivo a todos los que estamos aquí presentes para poder continuar con su historia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias a todos y cada uno de los presentes, no quiero continuar con la historia del abuelo, muchísimas gracias, le quiero ceder la palabra nuevamente al grupo de Cuatro Cénegas, Coahuila, muchísimas gracias y hasta el próximo. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, a través de la Comandancia de la Estación Aérea Militar Número 3, agradecen a las distinguidas autoridades civiles del Estado de Coahuila, a los familiares del extinto general Gustavo Adolfo Salidas Camiña, así como a todos los presentes que nos acompañaron en este significativo evento, a las instituciones educativas y público en general, recordándoles a las nuevas generaciones de estas instituciones educativas que los logros significativos en nuestra vida a favor de nuestro país son eternos y siempre se recordarán. Muchas gracias. 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 Gracias.